Música Ni siquiera si van a dormir en algún lugar y a caer por la patria, defenderse va Música Música Y tal valor y sacrificio le mandan a este grupo de hombres que avanzando va Rompiendo la noche sin descansar, cruzando los montes, llegando, lanzamos comando, ya se va, se va Música 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 No pienso la noche si pierda encerro, cuando los huele mirando, si os vamos a un comando, ya se va, se va. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!